Una vez más, hemos demostrado como comunidad que estamos muy unidos. Y sabes una cosa, juntos vamos a salir de esta. En Rossell Motors queremos agradecerte por todo el apoyo que nos has dado durante este proceso de pandemia que estamos a punto de salir. Además, quiero decirte que en Rossell Motors las promociones no paran y que en este momento queremos que tomes ventaja de la promoción más vigente que tenemos. No pierdas la oportunidad de ser parte de la familia de Rossell Motors. Llévate hoy 500 dólares adicionales a tu down payment, 45 días para tu primer pago y entrega totalmente gratis hasta la puerta de tu casa. Solo haz clic aquí y ven a visitarnos a Rossell Motors. ¡Gracias! ¡Gracias!